Ha tomado posesión del cargo de curador urbano de Barranca Bermeja, el arquitecto Jaime Peña Robles, quien viene de desempeñarse como asesor de la Oficina de Planeación Municipal. Él ha dicho que recibe con complacencia tan importante responsabilidad. Muy agradecido con la vida por esta oportunidad, es un reto más en mi vida profesional, en mi vida personal. Y bueno, agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad y consciente de la responsabilidad de este cargo tan importante para la ciudad de Barranca Bermeja. El nuevo funcionario ha comentado con la prensa local sobre lo que son sus funciones como curador urbano de Barranca Bermeja. Que ha sido conocido y reconocido como un funcionario de la alcaldía durante 17 años, que toma la decisión de abandonar la carrera administrativa para dedicarse a otras tareas, habiendo ejercido como funcionario público encargos importantes como la Oficina Asesora de Planeación, fui jefe de la Oficina Asesora de Planeación, fui jefe de la Oficina de Autopavimentación y estuve muy relacionado con los temas de planificación, específicamente con la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Gustavo de la Osa, abogado titular de la Oficina Jurídica del Municipio, explica cómo se llevó a cabo el proceso de selección del nuevo curador. La norma establece que se debe contratar a una entidad reconocida en estos trámites y el municipio de Barranca Bermeja el año pasado adelantó una convocatoria pública, se presentó a la Universidad de Santo Tomás, se le adjudicó el contrato y la universidad desarrolló todo el concurso, del cual establece una lista de elegibles y de esa lista de elegibles quedó en primer puesto el señor Jaime Peña Robles, un arquitecto, y de conformidad con la resolución que hace el jefe de planeación del municipio, el alcalde procede a designarlo y a nombrar al nuevo curador urbano de Barranca Bermeja. Jaime Peña Robles fue candidato en las pasadas elecciones a la Asamblea de Santander por el Partido Verde. No logró curul, pero obtuvo una importante votación. Jaime Peña Robles